¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morikina! ¡Y saca la buena, gobe! ¡Moritones! ¡Hala, qué dice, gobe! ¡Sí, ven, gobe! ¡Róndate! Una libra de cadera de cadera Dos libra de cadera de cadera Tres libra de cadera de cadera Una que me estoy, por eso te doy ¡Eso! ¡Y saca la buena, gobe! ¡Una libra de cadera de cadera! Dos libra de cadera de cadera Tres libra de cadera de cadera Tú las tienes todas por ustedes, wey Te digo, pon al sol que ustedes, wey Digo, visit ben, boiv, ofre que ustedes, wey Ven, ven, buenas ustedes, wey Ven, ven, buenas ustedes, wey Ven, ven, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!